Buscar que nuevamente retome la cara. Servicio filtrado, Sosa saca al arquero, Sosa la posibilidad, viene disparo. Hoy ha parecido mucho Ismael Sosa, que aquí vemos como entra muy bien por atrás de los centrales. Se quita a Luis Ernesto Michel, cruza y ya no le da tiempo a Walter Ayubi a tratar de cerrar para evitar el gol. Fíjate que a Dorados le ha pasado esto en los últimos minutos de los primeros tiempos. Le han anotado y le cambia, le cambia el rostro al equipo del Gran Pes. Gol por México. Con la cabeza de Britos y la tajadón de Luis Ernesto Michel, pero de inmediato otro servicio al área. Britos, la diagonal retrasada y aparece Fidel Martínez para fusilar materialmente a Luis Ernesto Michel. Vean el servicio que mete Fuentes y cómo está parada la defensa de Dorados, muy abierta. Empezando el segundo tiempo, gol de vestidor, era el 2 por 0, capitán. Sí, los de Pumas hacen bien todos sus movimientos y como dice, vemos allá al final a Walter Ayubi que nunca se da cuenta.